Estimadas amigas y amigos, me dirijo a mi querido pueblo de México, no sólo como senadora, sino como mujer activista que durante toda su trayectoria pública se ha dedicado al fomento y protección del principal patrimonio alimentario y biocultural de nuestra nación, el maíz nativo. Como es sabido, este cultivo milenario ha sido durante las últimas décadas uno de los principales objetivos de la agroindustria transnacional para ser patentado, privatizado y eventualmente extinguido a través de la contaminación transgénica. Afortunadamente en México, la liberación de maíz genéticamente modificado está prohibida desde el 2013, gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad civil organizada en el movimiento Demanda Colectiva contra la Siembra de Maíz Transgénico, que logró obtener una resolución judicial como medida precautoria que prohíbe su siembra de manera provisional, en tanto se resuelve el juicio de acción colectiva que aún sigue su curso. Sin embargo, con una inversión millonaria en el litigio, la agroindustria no ha descansado en sus esfuerzos por derribar la referida suspensión, abriéndose paso recientemente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este contexto, hoy es un día histórico en la lucha por la defensa de nuestro maíz nativo. Me congratula profundamente informar que el día de ayer, por unanimidad, la primera sala de nuestro máximo tribunal ratificó la medida de suspensión, rechazando todas las impugnaciones presentadas por diversas empresas transnacionales encabezadas por Bayer Monsanto. Celebro esta decisión histórica a favor de la preservación del principal baluarte de nuestra identidad, historia, cultura y alimentación. Felicito a la Suprema Corte que se ha comportado a la altura de un auténtico guardián de los derechos humanos de las y los mexicanos. Pero esto no hubiera sido posible sin el largo trabajo de la colectividad demandante. Soy entusiasta de que este es el triunfo de una batalla que anuncia la eventual victoria definitiva. ¡Que viva México! ¡Que viva el maíz! ¡Sin maíz no hay país! ¡Gracias!